Hola youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal, si esta es la primera vez que tu ves uno de mis videos me presento, mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita si este video es de tu agrado Bueno chicas, como pueden ver en el titulo del video, hoy les traigo un video bastante interesante se me hizo interesante porque no lo he visto este tema en ningún otro video, así que dije pues vamos a hacerlo para que pues todas las mamis, las que van a ser mamis tengan algunas opciones este es mi top 3 chicos de perfumes que puedes utilizar cuando estás embarazada así que si te interesa saber cuáles son esas opciones, quédate a verlo y comenzamos Bueno chicos, y digo chicos porque también habrá futuros papás mirando el video y pues que mejor que sepan de algunas opciones para regalar a sus esposas para empezar este top yo sé que ahorita que están embarazadas, los olores, los sabores, todo, todo ustedes no son las mismas, digamos que había perfumes que podían usar todo el día y ahora no los pueden ni tolerar por eso les voy a estar platicando de 3 opciones de perfumes súper suavecitos con un dulzor muy muy suavecito, son perfumes digamos que de uso más para disfrute personal son perfumes que ni siquiera van a ser muy perceptibles a las demás personas es nada más para que ustedes sientan que están un poco perfumadas pero tampoco sean demasiado intrusivos esos perfumes como para que las agobien o las mareen o les provoquen entonces el primerito con el que quiero empezar es este este es el Romantic Bouquet de la línea de Avon, el Sense Mix este perfume chicos es súper suavecito, es un floral muy suavecito, muy femenino es perfecto chicas para cuando ahorita ustedes están embarazadas y realmente lo menos que quieren estar es percibiendo un aroma este es una excelente opción, es tan sutil, tan tan discreto en cuestión de su aroma es un floral tan suavecito que realmente lo van a disfrutar bastante el segundo que también les quiero recomendar también es de digamos que de disfrute personal porque las personas casi ni se los van a percibir y eso también hace de que ustedes no lo perciban tampoco mucho tiempo si van a sentir ligeramente el aroma pero nada agobiante es este, este es el Momentos Libertad de la línea de Essica un perfume acuoso con un dulzor súper suavecito realmente este es un perfume muy bueno para la temporada de calor entonces digamos que les estoy dando una opción para primavera y una opción para verano así que este lo podrías utilizar en primavera, en otoño y este ya en verano porque pues su dulzor lo amerita para el calor así que si tú estás embarazada en estas temporadas como te comento es un aroma acuoso de estos chicos ya tengo reseña así que se los voy a dejar en la pantallita como vídeo sugerido para que ustedes vayan y chequen un poquito más de qué se tratan los aromas más a fondo pero así como les estoy recomendando uno para primavera uno para verano también les quiero recomendar uno por si estás embarazada en otoño e invierno y les estoy hablando de este este es el Rep Sensual de Level chicos este perfume es sutil, suave, atalcado vaya es muy 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 suavecito es totalmente de disfrute personal para nada empalagante, para nada intrusivo creo que es una excelente opción ya para esas épocas en donde ya empieza a ser un poco más de fresco y tampoco quieres un perfume que te sature igual y soportes ya un perfumito un poquito más cálido pero sin llegar a ser dulce ni intrusivo ni vaya que le tengas que tomar mucho en cuenta al aroma sino simplemente sentirte un poquito perfumada así que pues sí chicos estas fueron mis tres opciones ninguno de los tres creo que te va a quedar mal todos son de disfrute personal todos son muy suaves con un dulzor mínimo así que en cuestión de asco con estos perfumes no lo vas a tener así que déjame saber en los comentarios para empezar si estás embarazada muchísimas felicidades enhorabuena, que Dios bendiga ese bebecito que llevas en tu vientre le dé mucha mucha salud déjame saber qué perfume estás utilizando ahora que estás embarazada o qué perfume utilizaste cuando estuviste embarazada todo eso enriquecería muchísimo este videíto porque tus opiniones, tus experiencias son lo que hacen mejor este canal dudas, sugerencias y comentarios también déjamelo saber que yo te estaré respondiendo esto es todo por el video de hoy chicos y nos vemos en un próximo videíto chao